¿Cómo solucionar problemas de la cámara Samsung Galaxy M51? Hola queridos amigos como están, espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy, tengo un nuevo vídeo sobre cómo solucionar el problema con la cámara del teléfono Samsung Galaxy M51, pero antes de mirar, suscríbete al canal para animarnos a brindar todo lo nuevo y gracias por los seguidores del canal. Ahora veamos el vídeo. Hay cuatro cámaras traseras y una cámara frontal. La cámara principal usa 64 MP f1.8 para visualización estándar con el sensor CMOS Sony Ink 682 Exmor RS. Podemos conseguir un buen brillo al tomar fotos en condiciones de poca luz porque tiene una gran apertura de f1.8. La siguiente cámara es de 12 megapíxeles f2.2 para un disparo ultra gran angular de 123 grados. Para admitir mejores fotos macro, tiene 5 MP para macro y el último uso de una cámara de profundidad de campo de 5 MP. La cámara frontal utiliza un sensor Sony Ink 616 de 32 MP f2.0. Solucionar la falla de la cámara de advertencia en Samsung Galaxy M51. Cuando queremos usar la cámara, muestra el error de advertencia de la cámara que la hace atascada o estacionada. Varios usuarios informaron de este error. Sin embargo, algunos problemas se deben a que las aplicaciones se bloquean, por lo que le sugerimos que cierre todas las aplicaciones recientes. Restablecer las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica también ayuda a limpiar todos los cachés. Siga algunos pasos a continuación. ¿Por qué el Samsung Galaxy M51 es lento o lento? La respuesta lenta de la cámara a menudo se debe a una RAM insuficiente. Sin embargo, podemos conseguir un Samsung Galaxy M51 con 6 GB o 8 GB de RAM. Con esta capacidad, podemos ejecutar muchas aplicaciones multitarea sin problemas. Sin embargo, si hay demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano antes de iniciar las aplicaciones de la cámara, esperaremos un tiempo para cambiar entre las aplicaciones recientes al software de la cámara debido a que la gestión de la memoria funciona en segundo plano. Si queremos tomar una foto o grabar un video sin problemas, es mejor reiniciar, reiniciar o reiniciar su Samsung Galaxy M51 primero antes de trabajar para obtener una foto o video serio. Primer paso, guión restablezca su Samsung Galaxy M51 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Busque el icono de la cámara Samsung y abra o ejecute estas aplicaciones. Haga clic o toque el icono de configuración, el icono de engranaje. Haga clic o toque el icono general. Elija restablecer y la aplicación le preguntará si confirmamos el restablecimiento con sí o no, luego elija sí. No se preocupe porque todas las fotos o videos capturados desde este teléfono no se eliminarán ni borrarán mientras sigue estos pasos. Simplemente restaurará todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2, guión restablezca Samsung Galaxy M51 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. Este es el proceso alternativo que puede funcionar con todos los teléfonos inteligentes Android, especialmente el teléfono inteligente Samsung Galaxy. Usaremos el valor predeterminado para restablecer las aplicaciones con los siguientes pasos. Encienda el teléfono inteligente Samsung Galaxy M51. Ir al menú de configuración. Elija aplicaciones. Elija la aplicación de la cámara. En la página cámara, información de la aplicación, busque y seleccione la lista de almacenamiento. En el almacenamiento de la cámara, veremos el espacio utilizado. En la parte inferior, elija y haga clic en el icono borrar datos. Cuando se le solicite confirmación, seleccione aceptar. Luego, la aplicación Samsung Galaxy M51 se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica. Este proceso también es seguro en cualquier momento que queramos o cuando la cámara comience a funcionar de manera anormal, porque todas las fotos o videos tomados desde este teléfono no se borrarán ni borrarán mientras se realizan estos pasos. Simplemente restaurará todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Tercer paso. Guión instale las aplicaciones de cámara alternativas dedicadas en el Samsung Galaxy M51. Si la cámara de nuestro teléfono aún no puede funcionar correctamente, también sugerimos instalar aplicaciones de cámara de terceros alternativas de Google Play Store. Hay varias aplicaciones de cámara que pueden funcionar en el Samsung Galaxy M51 junto con muchas otras funciones. Podemos probar algo como Open Camera o algunas otras aplicaciones de cámara gratuitas. Pero asegúrese de elegir las aplicaciones de cámara altamente calificadas, porque también hay algunas aplicaciones de cámara falsas nuevas o impopulares con mal rendimiento. Paso 4. Guión realice el restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos no funcionen para reparar Samsung Galaxy M51. Los problemas de la cámara se pueden solucionar básicamente con dos pasos de las opciones anteriores. Sin embargo, si aún ocurren problemas con la cámara, tendremos que continuar con las otras soluciones realizando un restablecimiento completo en su Samsung Galaxy M51. Este proceso eliminará todas las aplicaciones, datos, fotos y videos instalados. Así que tenemos que hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar este proceso. Tenga en cuenta que estos pasos eliminarán todos los datos, incluidas las aplicaciones instaladas y las imágenes de video, y realizarán una copia de seguridad del teléfono antes de realizar un restablecimiento de fábrica o reformatearlo a los valores predeterminados de fábrica. Siga estos pasos para realizar un restablecimiento de fábrica o reformatear su Samsung Galaxy M51 con el procedimiento de seguridad. ¿Cómo solucionar problemas de enfoque automático o borrosos del Samsung Galaxy M51? Este teléfono tiene una cámara de enfoque automático para enfocar el objeto. Pero en algunas situaciones, el enfoque automático del Samsung Galaxy M51 no puede funcionar correctamente. Obtenemos imágenes borrosas a pesar de que realmente nos estamos enfocando en algunas cosas. Hay varias posibilidades que pueden dificultar la concentración. Asegúrese de que la lente no esté sucia. Debemos limpiar siempre la lente de la cámara Samsung Galaxy M51. El polvo u objetos pequeños que se detengan frente al objetivo harán que la cámara intente enfocar ese objeto o polvo. Limpie la lente de la cámara o límpiela con un paño suave. Scra también puede hacer que el enfoque automático en Samsung Galaxy M51 no funcione correctamente. El enfoque intentará rayar o alterar el rendimiento del enfoque automático. Es posible que un pequeño rayón no afecte nuestras fotos. Pero si el rayón es muy grande, necesitaremos reemplazar la lente de la cámara de vidrio por una original en el centro de servicio autorizado de Samsung. La versión de firmware o software también es importante para hacer que el enfoque automático en su Samsung Galaxy M51 sea más rápido o más inteligente. Algunas versiones informaron que afectan el enfoque automático en el Samsung Galaxy M51 u otro rendimiento de la cámara. Siempre debemos asegurarnos de que nuestra versión de firmware esté actualizada. ¿Desea corregir las restricciones de la política de advertencias de seguridad en su cámara Samsung Galaxy M51? Algunos usuarios encuentran estos problemas debido a muchas posibilidades, pero si nunca hemos realizado ninguna modificación personalizada en el Samsung Galaxy M51, les sugerimos que intente restablecer la aplicación predeterminada de la cámara o realizar un restablecimiento o formatear su teléfono si los problemas persisten. Al final del vídeo, espero que les guste el vídeo, y los veo en un nuevo vídeo. Hasta luego.